Bueno, hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal Facundo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por comunicarse conmigo y para darme esta oportunidad justamente de poder tener una charla con vos. Bueno, es un gusto que nos hayas podido responder. La verdad que es un gran honor tenerte a vos, Javier, que sos profesor de Historia, y anteriormente has dado notas para el Cuco, la verdad que han sido muy interesantes, han sido muy bien recibidas por los lectores, y bueno, en esta ocasión tenemos la oportunidad de hacer una videollamada, así que es un gusto, Javier. Bueno, igualmente. Bueno, como te había adelantado anteriormente, los puntos sobre los que íbamos a charlar en base a la situación de actualidad, a la situación bélica, puntualmente. Pero antes de arrancar quisiera que me recordés a mí y a todos los oyentes y los que nos están viendo, y nos van a ver, que vos sos profesor de Historia y también estás estudiando una especialización. Sí, sí, soy profesor de Historia y en este momento estoy estudiando, estoy cruzando, ya en la etapa de tesis, la licenciatura de Relaciones Internacionales en la Facultad del Ejército. Muy bien, interesante, muy bien. Bueno, justamente te hemos convocado porque sos un experto en el tema, y queríamos charlar sobre esta tristísima situación y alarmante que nos ha inquietado desde hace un tiempo a todas las personas, la situación que se ha desencadenado en Ucrania, involucrando a Ucrania justamente y a Rusia. ¿Qué nos podrías decir sobre la situación actual? ¿Cómo está? Porque ya medianamente sabemos que lamentablemente ha habido guerras, ataques, víctimas fatales, personas escapando del conflicto terrible, la situación actualmente, ¿cómo se encuentra, Javier? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, desde el punto de vista actual, la narrativa es antagónica. Por su parte, Ucrania establece justamente o expone una narrativa en la cual su contraofensiva va teniendo éxito, obviamente con la ayuda externa, los Estados Unidos en este momento está estableciendo un plan Brady, por así decirlo, para poder tener una asistencia y cooperación con respecto fundamentalmente en la parte financiera y en la provisión de armamento para Ucrania. Hemos visto que varios miembros de la Unión Europea han estado proveyendo armas como Polonia, Estonia, Alemania, a lo último, lo cual justamente le ha posibilitado en este momento a Ucrania a poder llevar una resistencia. Por otra parte, estamos viendo a los rusos, que ellos están estableciendo de que ya su primera fase de esta operación especial, anunciada el 25 de febrero de este año por su presidente, Vladimir Putin, esta operación especial ya ha entrado en una segunda fase, en la cual prácticamente todo lo que es el sur de Ucrania está bajo dominio del ejército ruso, se encuentran algunos pocos en Yersón, Yarko, que son justamente cercanas a la provincia del Donbass, y la idea, o por así decirlo, lo último de esta segunda fase sería poder concretar la toma militar de Odessa para así conectar la región prorrusa en Moldavia de Transnitria con las regiones del sur de Ucrania, Odessa, Crimea, todo lo que es la región del Donbass, que comprenden las provincias de Donetsk y de Lugansk. Estas provincias tienen mayoría, los habitantes son de mayoría prorrusa, entonces dentro justamente de lo que se había establecido como objetivo, como fin dentro de esta operación, era la protección de sus habitantes. Queda un foco de resistencia en Mariupol, en la sería de Azovstal, la cual en este momento está llevando a la mesa de negociaciones al presidente Zelensky y al equipo diplomático ruso para poder sacar de ahí, establecer un corredor humanitario para poder sacar a 38 civiles que se encuentran en una situación grave de salud por las heridas que han recibido y por el momento se estaría negociando con un intercambio de prisioneros rusos que tiene en este momento Ucrania. La situación ya lleva tres años, tres meses, perdón, disculpen, lleva tres meses, esto se está alargando, la laxitud en el conflicto se está extendiendo, esto ya va más allá de lo que vendría a ser una operación rápida, de concreción rápida, y ya se está transformando en un desgaste, lo cual esto generaría en un futuro graves inconvenientes para poder tener una solución diplomática. De acuerdo a lo que hemos estado viendo, parecería ser que la posición adoptada por ambas partes es una de suma cero, es decir que no ceden ninguno, bajo ningún punto de vista, en ninguno de los puntos negociados, y es por eso que ya van casi cuatro veces que se han sentado a la mesa de negociación y no han podido llegar a ningún acuerdo. En las noticias de hoy hemos visto que el presidente Zelensky ha anunciado que está dispuesto a sentarse nuevamente a la mesa de negociación, lo cual Putin lo que ha hecho ha respondido de la misma manera que él está dispuesto a poder sentarse en la mesa de negociación. La realidad es que la situación se está tornando cada vez más desgastante, más larga, se está extendiendo el tiempo, no se va a saber cuáles son las consecuencias, ya a esta altura del partido tenemos prácticamente cinco millones de habitantes ucranianos que han sido desplazados, los lugares que han sido de acopio de refugiados, Polonia, Hungría, Nituania, Betonia, han sido distribuidos los distintos habitantes en esos lugares y se está tratando esta situación. Javier, te hago una pregunta. Sí. Disculpame que te interrumpa. ¿Esta situación para los que estudian la geopolítica, la política internacional, ¿se veía venir? ¿Era previsible o fue algo totalmente inesperado? Desde el mismo momento de la caída del muro de Berlín, en el año 89, las cosas ya no fueron bien. En realidad, desde el 89 hasta el 2014, 2013, se trató de tener un acercamiento por parte tanto de Rusia como de la comunidad europea para poder justamente integrarse. Lo cual, a partir justamente de cada uno de los requerimientos que ha dado cada una de las partes, se ha hecho prácticamente imposible. Hubo distintos acuerdos de cooperación, de intercambio, pero en el año 2013 se dio el acontecimiento histórico en el cual es conocido por todos por el Euromatian, en el cual un presidente pro-ruso en Ucrania fue destituido y fue reemplazado justamente a partir de elecciones democráticas generales. Esto provocó justamente de que Rusia tuviera que tomar la decisión de ocupar militarmente la región de Crimea, ya que tenemos que tener en cuenta de que hasta ese momento Crimea, que era territorio ucraniano de manera plena, alquilaba sus puertos para la flota rusa en el Mar Negro. Esto se terminó luego del derrocamiento del presidente, lo que se estableció fue una serie de sanciones, lo cual volvió todo a foja cero, prácticamente, y en el cual la desconfianza entre los rusos y la comunidad europea quedó en evidencia nuevamente. Vladimir Putin en no pocas ocasiones dijo que fundamentalmente en las reuniones en Helsinki, él expresó abiertamente y taxativamente de que la expansión de la OTAN en el territorio europeo fundamentalmente en aquellos países que fueron miembros de la en este momento desaparecida exrepública soviética de la Unión Soviética no iba a ser aceptado. Esto es una cuestión fundamentalmente estratégica ya que desde el punto de vista de la OTAN al ser miembro o tener la membresía de la OTAN obligaría en un pacto de seguridad colectiva a tener que ubicar sistemas de misiles o de escudo en las fronteras de Rusia lo cual para Rusia era inaceptable. claro bien Javier teniendo ya claro la situación actual y un poco de que era cuestión de tiempo aparentemente este desencadenamiento que esperemos que termine pronto es lo que todos deseamos hablemos un poco de lo que son las repercusiones mundiales de las cuales se ha hablado mucho las cuales medianamente todos somos conscientes en mayor o menor medida de que esto nos afecta tal vez no sabemos cómo pero ya mentalmente nos está afectando pero económicamente también tenemos que reconocer de que nos afecta y en qué consisten estas repercusiones más específicamente las repercusiones mundiales y las que nos interesan a nosotros porque son las que nos llegan las nacionales acá en nuestra región en qué consisten las repercusiones cómo se han venido dando cómo se pueden llegar a seguir generando bueno dentro de lo que vendría a ser el ejercicio del poder blando y del poder duro que establecieron tanto la comunidad europea junto con los Estados Unidos las sanciones económicas han sido sin precedentes prácticamente anaisilado del mundo a Rusia ¿cuál es el problema? es que Rusia es uno de los principales exportadores de un montón de materias primas desde el punto de vista agroexportador desde el punto de vista energético lo cual tenemos que tener en cuenta que el 70% del gas recibido por los europeos provenía de Rusia al aislar a Rusia esto ha apasionado un montón de inconvenientes desde el punto de vista económico hasta el día de hoy estamos viendo un canal bajista dentro de los mercados bursátiles que no ha podido ser revertido desde el mismo 24 de febrero las bolsas si bien han tenido rebotes después de cada una de las caídas hemos visto también que luego del rebote hemos tenido una caída económica bastante interesante esto nos está llevando poco a poco a una recesión hemos tenido noticias que realmente han sido inimaginables como la inflación del euro lo cual ha generado justamente el agravamiento de la situación que ya se venía trayendo a partir de la pandemia del COVID lo cual hoy por hoy no lo vamos a ver pero en un futuro vamos a ver que esta recesión va a traer va a traer consecuencias terribles desde el punto de vista económico pero también ha abierto otros canales ya que ha obligado a Europa a tener que buscar sustitutos de esos recursos energéticos hemos visto realmente con asombro como alguien que es tan intransigente como los Estados Unidos ha tenido que negociar con actores actores internacionales como Irán o Venezuela en los cuales han tenido que abrir nuevamente los canales de diplomáticos y han dado inclusive hasta promesas de levantamiento de sanciones económicas lo cual sabemos perfectamente por la historia que tienen los Estados Unidos que eso es prácticamente inaceptable para ellos sin embargo lo están haciendo hemos visto que las negociaciones con Irán y con Venezuela con respecto a la adquisición de petróleo y gas han ido en aumento hemos visto los problemas que están trayendo en aquellos países que justamente se han se han plegado a la comunidad europea o a la causa ucraniana estableciéndole sanciones a Rusia lo cual Rusia en su respuesta ha sido el corte de la provisión de las exportaciones de los recursos energéticos como Japón Japón depende ciento por ciento de los recursos energéticos extranjeros no 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 posee de ninguna manera ningún tipo de extracción dentro de su extensión territorial y lo cual para ellos se les va a hacer muy difícil tenemos un actor estratégico interesante acá que es China que mira desde afuera y tenemos una por así decir algo que es bastante similar una situación bastante similar en el pacífico porque ellos están justamente reclamando el territorio de Taiwán lo cual ha generado un montón de tesis acerca de cuál va a ser su postura luego de este conflicto porque eso también es una cuestión de tiempo de que China trate de recuperar el territorio de Taiwán justamente comentaste te adelantaste un poquito a lo que te iba a preguntar y me das el pie perfectamente para que lo haga las guerras la verdad que son una tragedia de la humanidad pero tenemos que reconocer que hay guerras que son visibles de las cuales todos nos enteramos permanentemente y hay otras que son invisibilizadas y uno si se pone a reflexionar la primera pregunta que nos surge es ¿por qué? si ambas situaciones son terribles y nosotros nos interesamos como ciudadanos comunes y corrientes estando pendientes para saber cuándo terminan esas situaciones ¿por qué algunas guerras son visibles y otras son invisibilizadas? Bueno yo creo que desde el punto de vista geopolítico esto ha sido expresado por muchos teóricos entre ellos el que fue secretario de la diplomacia norteamericana Rezinski en el cual él expresó la importancia del pivote euroasiático también hace mucho tiempo atrás que fue expresado por otros teóricos como Mark Kinder y ellos expresaban ellos decían justamente de que la presencia norteamericana o la presencia de las potencias en Eurasia es muy importante ya que en ese territorio en toda la extensión euroasiática se encuentran prácticamente el 80% de los recursos energéticos que tiene el mundo es por eso que el que tiene el dominio o la presencia de Eurasia puede justamente dominar todo lo que es las relaciones dentro de esta sociedad internacional es por eso que le sacan muchísima trascendencia como ser a lugares tales como África que existen conflictos que realmente son tribales y que son irreconciliables en las cuales sigue muriendo gente a diario todavía sigue justamente todavía no han sido olivadas las asperezas en Libia en Siria todavía tenemos tenemos una una problemática en la cual justamente está la misma Rusia lo cual todavía no tienen el 100% del territorio recuperado por parte de Al-Assad Afganistán que está viviendo en este momento una situación terrible una situación en la cual el cambio de gobierno a partir de la huida por parte justamente de Estados Unidos y de sus aliados ha dejado un desastre desde todo punto de vista un desastre humanitario desde todo punto de vista estamos viendo a Pakistán que está recibiendo que ya prácticamente sus centros de refugiados están colapsados y las Naciones Unidas en este momento no ha dado una respuesta clara ante eso es un ente realmente que debería estar por sobre los estados para poder solucionar estos problemas pero hasta el momento se ha mostrado totalmente ineficiente para poder dar una solución efectiva a todos aquellos que quedan involucrados y fundamentalmente los que sufren son los civiles son los que justamente son los que por así decir las víctimas principales de todo esto claro para sintetizar este punto podríamos llegar a concluir de que las invisibilizaciones son puramente estratégicas a conveniencia son puramente geopolíticas de interés en los lugares donde no existe un interés particular por parte de las potencias ya sean las de primer orden o las de segundo orden vamos a ver de que prácticamente problemas como los problemas que están teniendo en Sudán en este momento y no le son importantes para son importantes para muy poca gente en realidad estamos teniendo también una situación bastante interesante de la presencia china en África en la cual bueno en un futuro veremos cuál va a ser el desenlace ¿no? Claro claro bien Javier acercándonos ya a la última pregunta entrando en ella este es el punto que creo que nos va a interesar un poco más a todos a todos los que escuchemos y veamos esto nuevamente ¿cuál sería el posicionamiento de Argentina en el caso de que este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y tal vez algunos otros agentes lleguen a desencadenar lo que se ha venido mencionando mucho y con una entonación no menor como lo que es un conflicto nuclear o una posible tercera guerra mundial lo que resulta escalofriante cuando hablamos de guerra mundial sabemos que el mundo prácticamente se parte en dos y tenés que estás en el filo de la cornisa o saltás para un lado o para el otro Argentina se mantendría neutral o se inclinaría hacia alguno de los dos lados en el caso de que eso llegara a pasar y esperemos que obviamente que no pase pero son preguntas que inevitablemente nos hacemos más de uno bueno fundamentalmente la Argentina ha adoptado a lo largo de su historia una posición de respeto con respecto justamente a la soberanía de los otros países y ha sido siempre alguien que ha mantenido una posición de paz una posición de no conflicto por un lado creo yo y separando un poquito la pregunta como me la has dado una confrontación nuclear hoy en día es poco posible y creo yo nada probable el arma nuclear es un arma de disuasión en la cual justamente bueno ha sido expresada por las potencias que las poseen como una amenaza más que algo de uso efectivo que es porque a ver que es posible el uso por supuesto el que tiene un arma tiene que estar dispuesta a usarla desde ya pero en este momento para que vos te des una idea en el mundo existen 14.700 activas con capacidad nuclear eso generaría un desastre de realmente de consecuencias inimaginables para nosotros creo yo que por ahí por la época de la guerra fría se teorizó más al respecto hemos visto justamente algunas películas que han tocado el tema y que han dado la gravedad de la situación el mundo estuvo muy cerca por ahí por la década del 50 con el conflicto de los misiles y fundamentalmente en el traslado justamente de misiles rusos en las costas cubanas a partir de ahí la humanidad aprendió mucho como te dije y te lo vuelvo a repetir para una confrontación en la cual se adopte la opción estratégica nuclear es poco posible y para mí nada probable porque también implicaría se acaba el tiempo y justo lo vamos a reanudar pero justo te puede parar te paraste y ahí lo voy a editar así que bueno ahora se finaliza y terminamos de nuevo si soy muy extenso demasiado escolástico decímelo ya no 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 está bien está bien la idea era que fuera así que fuera fluida que fuera espontánea así que no te hagas nada no te hagas drama a ver si